Gracias. As-salamu alaykum. Wa alaykum as-salamu alaykum. Altyazı M.K. 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 ¿Qué es lo que te llamas? Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que significa elkin? 2. 2. 2. Elkin es 2. Elkin es 3. Primero, elkin es 1. Elkin es 1. Elkin es 1. Es 2. Es 2. Elkin es 1. Es 1. Elkin 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 es 1. ¿Qué es el hidrógeno? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Dónde presentas las clases en dużo cuando te digas a ti? ¿Puedo ver que has sus clases en TICTAC? Yo, todavía está en gramma, me dejó un poco. Ok, ok. ¿Dónde está? Tu puedes preguntarte una vez, pero 4-5 días menos cuáles. ¿Y qué está pasando? No seamos. Ok, ok. la O etc E-thi-e-E-n. ¿Y esta a través a través de hidrógen? Es hidrógen. Yo me digo que no tiene niquel. O a través de hidrógen, la acción arcyon oque hay. Es 200% de zeitroces. Es que hay que suceder. Sobre que le였ó. ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nos déjiremos? la ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Gracias por ver el video. y 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 ¿Qué es lo que se hace? Si, el objetivo es de los estados con la ciencia. Si, el objetivo es de los estados, podemos ir a la ciencia y a la ciencia. ¿Por qué podemos hacer los estados con la ciencia? ¿Por qué podemos hacer los estados con la ciencia? Por eso, el objetivo de los estados, los estados son tres y son tres. La ciencia es un efecto de la ciencia. Este es un hidrógeno que nos hicimos cada uno de los hidrógenos y nos hicimos cada uno de los hidrógenos. Y, si tienes que hacer esta agua, desarrollando un hidrógeno, como un hidrógeno como un hidrógeno, así que, si teníamos que tomar una lucha, cuando tocaron un hidrógeno como un hidrógeno, aquí tenemos, ahí tenemos 2 moramos, ya hemos tenido un hidrógeno como un hidrógeno, una y aquí hay un hidrógeno como un hidrógeno. ¿Cierto? ¿Puedo ver esto? ¿Está bien? Sí, 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 sí. Sorry, no, 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 no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.